¡Suscríbete al canal! ¿Y qué creen, mis nenes? Ya vi La Liga de la Justicia Y muchísimas gracias a Cinépolis por darme estos boletos Por regalarme estos boletos para estar en la premiere de La Liga de la Justicia Por darme esta oportunidad, por creer en mí Con Cheve en mano Muchas gracias, Cinépolis Y aquí va mi review sin spoilers, así en chinga, en chinga, en chinga La Liga de la Justicia, miren La película tiene muy buenas escenas de acción Es muy rápida la película, pero no se apresura tanto Se cuenta muy bien la historia en una forma muy rápida Pero que no se mezcla, que no está revuelta como en la de Batman vs Superman Visualmente es muy atractiva, tiene muchos efectos Algunos no tan buenos, pero a otros sí muy buenos Es que las escenas de acción se llevan todas las películas Las escenas de acción son muy épicas Pero la película no es épica Es el problema de esta película En sí, en su totalidad, como su primera película Obviamente van a sacar muchas partes de La Liga de la Justicia La primera película no fue épica No, como que te dejó este sabor de boca De que, wey, ¿ya viste esta película? No, es como que, ah sí, tiene muy buenas escenas de acción Muy buenas chistes Cambian totalmente el tono de las películas de DC Y es más, tiene como que un saborcito Como tiene una vibra de las películas animadas de DC Que es lo fuerte de DC ahorita mismo Que en sus películas animadas son muy buenas Y tiene esta tonalidad La otra cosa que falla es el villano Y que los personajes, los nuevos personajes como Flash, Aquaman y Cyborg No te interesan tanto Porque no te explican tanto su origen Y ya sé que más adelante van a sacar sus películas solo Pero aquí te deben de sacar como que más Un poquito más para que te encariñes Para que veas sus películas Pero aquí como que nada más te encariñas con los De Batman, Superman y esta Wonder Woman Con esos tres Y los tres salen más o menos sobrando Flash te encariñas entre comillas por su chiste Porque es cómico Aquaman porque tiene la misma fuerza que Superman Y Cyborg porque sabe muchas cosas Porque es una máquina, literal Y pues ya, pero la película no es épica Tiene buenas escenas de acción muy épicas El villano es malísimo No te, no sientes esta urgencia del planeta O de la humanidad que está en peligro Esa es mi review, mi nenes No, les voy a decir mi ranking con Cheven Mano Se lo voy a decir hasta el video con spoilers Ya más detallado, con más análisis de esta película Aquí es por encimita, por encimita En pocas palabras, esta película Se las recomiendo para pasarla un buen ratito Un buen fin de semana con su pareja Con sus amigos, con su familia Es un buen inicio, un buen giro Allá al tono de DC Tiene comedia ya, ya no es oscura la película Tiene muchos colores Pero les falla en sus personajes En el villano Y lo que los salva son los chistes Y la escena de acción Y esperense hasta el final, eh La escena post crédito Es como que va a ser más fuerte este mundo Este universo de DC Ya está como que temiendo forma Este universo de DC Que ya por fin Y bueno, mi nenes Esto fue mi review Súper rápido ¡Woo! Como flash Ya saben que la vida es mucho mejor Con Cheve En Mano ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!